¿Cuál será nuestra respuesta ante el dolor? ¿Temblaremos con el mundo en aflicción? ¿O buscaremos un refugio en el Señor? ¿Qué será hoy tu respuesta ante el dolor? Si Él está de nuestro lado, ¿por qué temer? Sus promesas nunca fallan, Él es fiel Aunque venga mil problemas, no temeré Si lo has hecho en el pasado, lo hará otra vez De rodillas hoy clamamos tu poder Sana nuestra tierra hasta florecer Si Él está de nuestro lado, ¿por qué temer? Sus promesas nunca fallan, Él es fiel Aunque venga mil problemas, no temeré Si lo has hecho en el pasado, lo hará otra vez ¿Y quién se opondrá a tus promesas? Entre tú y yo Entre tú y yo ¿Y quién se opondrá a tu palabra? Se cumplirá Se cumplirá Si Él está de nuestro lado, ¿por qué temer? Sus promesas nunca fallan, Él es fiel Aunque venga mil problemas, no temeré Si lo has hecho en el pasado Si lo has hecho en el pasado, lo hará otra vez Si no hay mil problemas, noook a ti Si lo has hecho en el pasado, lo hará otra vez Si no hay mil problemas, me gusta el pasado, lo hará otra vez Gracias.